¡Qué partido tan emocionante! ¡Rakoon intenta robar el balón, pero Ryder le esquiva y se lo pasa a Monkey que lo coge en el aire y... ¡Canasta! ¡Bien jugado, chicos! ¿Doctor Spooky? ¡Y su ejército de Minions! ¿Cómo? ¿Ellos quieren jugar? ¡Qué mareo! ¡Oh, no! ¿Qué queréis? ¡¿Qué? ¡Tienen el campo para ellos! ¡De eso nada! ¡El campo es nuestro! ¡Juguemos un partido y quien gane, ese lo queda! ¡Listos a jugar! Groovy se hace con el balón, pero un Minion intenta robárselo ¡Rider está solo! ¡Groovy le pasa el balón! ¡Pero cuidado! ¡Otro Minion se aproxima! ¡Rider hace un pase entre sus piernas y... ¡Raccoon machaca! ¿Qué trama es, Pookie? ¿Eso es un balón robotizado? Minion corre con el balón hacia la canasta a gran velocidad ¡Raccoon intenta evitarlo, pero... ¡Rider ha robado el pase! ¡Vamos, Rider! ¡Rider lanza la canasta y... ¿Cómo? ¡El balón ha frenado en el aire! ¡Ese es Pookie! ¡Lo controla desde su tablet! ¡No! ¡Lo ha movido hasta la canasta contraria! ¡Y ahora mete canastas sin parar! ¡Chicos, tenemos que hacer algo! ¡Van a ganar! ¡Monkey ha tenido una idea! ¡Eso es! ¡Monkey ha destruido el balón del Dr. Spooky! ¡Adiós a tu malvado plan, Dr. Spooky! ¡O quizá! ¡Oh, oh! ¡Está llamando a sus Minions! ¿Qué vas a hacer con esas herramientas? ¿Unas zapatillas nuevas? ¡No creo que eso sea suficiente para vencer a nuestro equipo! ¡Madre mía! ¡Las zapatillas tienen propulsores y ahora los Minions pueden volar! ¡Ah, por ello, Raccoon! ¡Ups! ¡Quizá Rider pueda detenerlos! ¡Vaya! ¡Parece que tampoco! ¡Vamos, Gruby! ¡Confiamos en ti! ¡Bueno, no ha sido tu mejor jugada! ¡Ay, no! ¡Otra canasta más! ¡Este partido va a ser muy difícil de remontar! ¡Nunca hay que rendirse! Aunque a veces quizá es mejor una buena retirada a tiempo Lo siento, pero definitivamente el plan del Dr. Spooky está funcionando bien Demasiado bien ¡Vamos, Ryder! ¡Piensa! ¡Ruby se ha convertido en un imán! ¿Cuál es vuestro plan, chicos? ¡Oh, genial! ¡Mob se está cazando a los Minions con el imán! ¡Cuidado, Ryder! ¡Dos Minions van detrás de ti! ¡Pero, Gruby y Monkey les atrapan! ¡Y canasta! ¡Esto va a ser pan comido! ¡Guau! ¡Allá va el Dr. Spooky! ¡Sin tus trampas no puedes hacer nada! ¿De qué te ríes, Dr. Spooky? Solo quedan 10 segundos de partido y la diferencia de puntos a una es muy grande ¡Hay que remontar! ¡Deprisa! ¡Venga, chicos! ¡Lo conseguiréis! ¡Solo hay una canasta de diferencia! ¡Maldito seas, Dr. Spooky! ¡Vamos, Raccoon! ¡Venga, entra! ¡Entra! ¡No! ¡Un momento! ¡La pelota está subiendo de nuevo! ¡Roydor machaca justo en el último segundo! ¡Bravo! ¡Habéis ganado el partido! ¡Soy los mejores! ¡Y hasta el Dr. Spooky sabe que formáis un gran equipo! ¡Y hasta el Dr. Spooky sabe que formáis un gran equipo! ¡Habéis ganado el partido! 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 ¡Habéis ganado el partido!